¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y sí, no os engañan vuestros ojos. Bienvenidos a The Day Before. Este juego, supongo que ya en este canal, sobre todo, muchos sabréis qué juego es. Salió hace cosa de 3-4 años ya, yo creo que rondará por ahí, un tráiler con una pinta increíble. Un survival mundo abierto con PvP, PvE, un montón de zombies, un montón de edificios, tiendas, ciudades grandes, donde poder lootear, poder pillar loot, crafteo, bases... Increíble, tenía muy buena pinta. Luego empezó a decaer la cosa, porque empezaron a verse más cosas, enseñaron progreso, tenía todo muy mala pinta. Empezaron a aplazar el juego, la piña diciendo uy, esto no va a salir nunca, es todo falso. Se supo que algunos tráilers eran todos CGI, inventado, digamos. Pintaba muy mal la cosa. De repente, hace poco, por sorpresa, dijeron el día 7 de diciembre sale, aquí lo tenemos. Entonces, hoy es un primer contacto, ¿vale? Ya sabéis, probo yo juegos para que no tengáis que hacerlo vosotros. Vamos a ver qué tal está. Yo, sinceramente, me espero muy, muy, muy poquito, por lo que... Yo me espero que sea rollo Death Matter. No os digo más, ¿vale? O sea, una completa aberración. Habrá que ver. Así que hoy primer contacto, vamos a probarlo, a ver qué nos parece. Decidme qué os parece, a ver si os gustaría ver más. Dejad un buen like, que es que ayuda un montón gente con YouTube para que esparza mejor el vídeo. Y también importante, tendréis ya subido en el canal secundario un segundo vídeo jugando un poquito más. Tendréis enlace en la descripción para ir directos al vídeo por si queréis seguir viendo más después de este primer vídeo. Dicho eso, y sin más dilación, vamos a ello de Day Before. Vamos allá. A ver, tres clases, vagabundo, explorador y fantasma. Antes del apocalipsis, tu vida era una dura lucha por la supervivencia. Al igual que ahora, tienes una personalidad impresionante, apasionada y entemperamental, aunque no sueles guardar rencor durante mucho tiempo. En el pasado vivías en la calle y te emborrachabas a diario, pero con la llegada de la cual eres... Carola, hay una clase para ti, ¿eh? Aguante, la habilidad de peso aumenta en un nivel perspicaz, saqueo aumenta en un nivel curtido, control de retroceso de fusil automático. Explorador, antes del apocalipsis llevabas una vida típica, tenías un trabajo normal y se te conocía por tu amabilidad e imparcialidad. Eras inteligente, contabas con cualidades de liderazgo latentes y te adherías a tus principios morales. Esta no es para ti, ¿eh, Carola? Sin embargo, tienes un lado oscuro. Tu determinación y sed de poder pueden hacerte actuar de forma decisiva e inflexible, aunque eso vaya en contra de tus principios. Carismático, comercio más uno, curación más uno, velocidad más uno. Ah, velocidad de recarga. Oye, esta me gusta, ¿eh? Fantasma, los detalles de tu vida antes del apocalipsis siguen siendo un misterio que nadie a tu alrededor conoce. Tu personalidad es compleja pero armoniosa, combina dureza y crueldad con un profundo sentido de la justicia y amabilidad. Siempre has sentido escepticismo por las leyes y las autoridades y ahora que la apocalipsis ha cambiado el mundo, te deleitas al pensar que puedes actuar siguiendo tus principios en este nuevo mundo. Resistencia más uno, resistencia de heridas aumenta más uno y velocidad de recarga. Hostia, pues este también está bien, ¿eh? A ver. Ah, igual puedo ponerme el 13 en la cara, aunque no sea... ¿Con cuál venía? De cara, mierda. ¿Con esta? ¿Edad? Ojo, sí, sí, abuelo, total, ¿eh? No está el 13, ¿eh? ¡Oh! Sí está. Maquillaje. O sea, suciedad, ¿no? Quiero decir. El color del maquillaje. Así, ruborizado. ¡Súper kawaii! Ya ves, voy a dejarlo así. Hacemos este. Nombre. ¡Míralo! ¡Qué así cara de felicidad! Developed por Fantástico! ¡Míralo! 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 ¿Qué podemos hacer? Él va a morir aquí. No hay tiempo. Lleva el coche. ¿Puedes escuchar? Parece que tus pulmones responden y tu escucha está intacta. ¿Cómo te sientes? Cuando te encontré, te perdiste mucho dinero. Normalmente no me crees en maravillas. Así que supongo que tu recuperación rápida es el resultado de una fortitud increíble. Oh, por cierto, bienvenido a Woodbury. Creo que es la primera vez que te has visto aquí. Así que probablemente no eres de alrededor de estos parques. Pero no te preocupes. Hazte a casa. Entonces, ¿puedes salir? Trate de salir. ¿Se me hace raro un survival MMO con una cutscene de entrada? Tengo sed. Doctor, ¿tiene usted agua? Oye, va bien aquí. Bueno, a ver, voy a 80 frames con el DLSS en calidad. ¿Habla alguien más? Me llamo Adelio. Vale, ya está. No te preocupes. No te preocupes. Todos en Woodbury ya saben que tenemos un nuevo hombre. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? De acuerdo, iré a verle. Supongo que haremos... ¿Dónde estoy? Conocer más Lore. Iré a verle. ¿Qué me pasó? Habla muy bajo el abuelo este. Cuánto Lore, eh. ¿Dónde estoy? Estamos en Woodbury. Sí, claro. Woodbury. Claro. Esto será en tiempo real. Esto será en la zona segura. Esto será en la zona... Entiendo que aquí, por ejemplo, podría ponerse al lado un player, o sea, al lado mi un player y empezar a hacer tibag, saltar, lo que fuese, pegarme un tiro en la cabeza. Vale. Vale, adiós. Goodbye. ¿Puedo? Esta es mi... O sea, ¿me puedo así de rápido solo? Loco, las... ¡Ujo! ¿Mochila? Claro. ¡Ah! Y la mochila ahora es... Coge el objeto. Ah, me obliga a coger el agua. Para bebérmela, ¿no? Coge todos los objetos. Con el espacio. Hostia, ¿el botiquito dónde ha ido? Aquí. Vale. Tengo bastante comida. ¿Cómo me lo bebo esto? Daburador, cerrar el inventario. Eddard. ¡Uh! ¿Te puedes inclinar? ¡Doctor, no sé abrir puertas! Ah, yo tengo que beber agua, perdón. Usar, beber. ¿Puedo verlo? Escúchame. Está el juego mucho mejor de lo que podíamos esperar todos, eh. Come comida y bebe agua para mantener altos tus niveles de energía e hidratación. Si alguno de estos baja a cero, tu salud empezará a disminuir lentamente. Vale. Eh, what? ¿Qué es esto? ¿Es un pomo? ¿Cómo se abre? A ver. Hmm. Oye. Te damos la bienvenida a la colonia de supervivientes Woodbury. El único refugio que queda en New Fortune City. Los textos son muy rockstar, ¿verdad? O sea, estamos ahí juntos 20 personas. En almacén de Abbey puedes guardar cosas de forma segura. ¡Uh! Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser soltar toda la mierda, todo lo que tengo encima, e irnos una que te dará una vuelta, eh. Y hay un bar donde puedes comprar bebida. Hostia, la idea es muy buena, eh, en verdad, del pack. Sí, me encanta porque las Hatsins ves a la peña moviéndose por ahí. Mantén tu forma física en el gimnasio para aumentar tu resistencia. ¡Una sauna! Para recuperar tu salud. ¡Qué guapo! Completa tareas de la comunidad para ganar dinero y puntos de reputación. La comunidad se refiere al sitio este, entiendo. Ok. Informa a Chris de que ha recuperado la conciencia. Escuchad, eh, aquí dentro... O sea, se ve el juego muy bien aquí dentro, eh. Habrá que ver luego fuera en el mundo, pero aquí dentro la verdad es que tiene muy buena pinta, mira el bar. Este tío sentado es un NPC, ¿no? Supongo, no creo que sea un player. Está estudiando. Ammunition store. Tú, aparta. Vale. Tengo que comerciar, a ver. Ah, mierda. Ah. Uf. Vale. A montar el rifle. O sea, me encuentran vivo, tío. Me ponen a hacer aquí todos los putos curros del mundo, eh. ¿Qué tal, Imobashi? Mesa de trabajo. Mesa de trabajo. En el mundo abierto te encontrarás mesas de trabajo que son indispensables si necesitas añadirles accesorios a tus armas. Asegúrate de que la zona en la que está la mesa de trabajo es segura antes de usarla. Vale, me pueden matar usándola. Elige un arma. Molot hunter. Corredera. Receptor. Guardapolvo. Molot hunter. Atrás. Corredera. Megapool 62. Atrás. Oh, claro. Se ha desbloqueado cuando he puesto esto, que tiene ahí los slots. Ark of Vibes, eh. Condición 3,50 de 3,50. Tamaño 3. Huecos en horizontal. 4,35 kilos. Daño normal, tal. Distancia, no sé qué. Vale. ¿Creéis que... La mochila... ¿Creéis que lo que tengo aquí no lo pierdes nunca? No me deja guardar. Great. That's the way to go. The storage room is available completely free of charge for all Woodbury residents. Chris registered you, didn't he? Yes. Please talk to him if he hasn't yet. All right. All right. Meanwhile, I'll keep an eye on your things. Adiós. Eh, ¿puedo guardarte más cosas? Almacén. Si sufres una herida fatal en el mundo abierto, perderás todos los objetos que lleves en la mochila. Solo lo de la mochila lo pierdes. Guarda los más valiosos en el almacén para evitar perderlos. También puedes ponerlos en tu maletín protector. Pero la capacidad de este es limitada. Vale. Lo de la derecha es lo que os decía. Es como el pouch. Es como la zona segura donde guardar cosas que quieras guardar sí o sí. Si quieres llevarte algo de comida, lo que sea, y quieras tenerlo. Y no pierdes... A ver, entiendo, ¿vale? O sea, es lo que estoy entendiendo, pero igual cambia luego. No pierdes ni el arma, ni la ropa, ni la mochila como tal. La mochila como tal, ¿vale? Lo de dentro sí. Debo decir que me gusta. Mis años mozos de sufrirlo... Ya pasaron. Me gusta no poder perder esas cosas. Doctor, cómprale medicinas al doctor Leonard para poder salvarte la vida con un tratamiento médico aplicado a tiempo. Ayer no sabíais si iba a estar bien, y hoy ya te estoy dando dinero, imagínate. GPS. La nota GPS muestra todos los puntos de interés y las rutas de evacuación en un mapa del estado de New Fortune. También puedes usarlo para ver y aceptar las tareas de la comunidad que te asignan los residentes de Woodbury. Residentes se refiere a... Ahí empiezas. Parcela de tierra. Ah, vale. Todavía no vamos a la calle como tal. Tengo cara de... De no entender muy bien cómo funciona el mundo. Tengo una bienvenida a tu parcela de tierra. Aquí podrás construir tu propia casa y mejorarla, además de comprar muebles para ella. Mira. Escúchame, eh. Con control se anda. A ver si va a ser juego del año. 120 frames. A trecho. Barquito. O que no puedo quedarme a que vivir y ya está. Me pongo... Pon una tienda. Ah, una tienda de... Ah, podría ir mejorando mi casa según pille materiales y tal. Entiendo. Ah, mira. Si te mueves me voy a mí mismo o no. Te mueves ya en plan primera persona. Catálogo. Ir a las casas. Elige una tienda de campaña. Claro, esto vale 1,6 millones de W. Dos millones de W. Pon muebles en tu tienda. Ah... Una cama. Tengo que poner una camilla plegable. De estas. Al lado de la caja fuerte. Por si vienen a robarme, enterarme, ¿sabes? Vale. ¿Era gratis? ¿Para qué? Mesa auxiliar gratis también. Cero W dobles. Mierda, esto igual no lo he puesto demasiado bien. Vamos a verlo ahí. Seguramente puede acceder a la caja fuerte igual, la verdad. Vale. Oh, la radio para oír las noticias apocalípticas. Vale. Vale. ¿Qué más? Una lamparita. Y una caja fuerte. Vuelve a Woodbury. Tabulador salir. Tabulador. Esto es dándole a la C, ¿vale? La C, taller. ¿1,9 millones? ¿Un stallion? Ah, que hay más. Espérate, que hay más. ¿Un turbotritón? Woodmoneda. No tengo suficientes woodmonedas. Escúchame, el apocalipsis vive mejor que ahora, cabrón. ¿Pero esto qué es? Tremendos cochazos por woodmonedas. No, no, es que voy a guardarlo todo, literalmente todo. O sea, todo. Vale. Eh... Voy a probar a ir en plan sin nada. ¿El almacén cómo debe ser de grande? No mucho, eh. No se puede bajar más que esto. El almacén es bastante pequeño. Bastante, bastante pequeño. J para abrir el diario. Quede tiempo sin verte. Si tienes un rato, échale un vistazo a estos objetos. Ah, esto es recompensa para encontrar cosas. Mira esto, camarada. Ni te imaginas lo que te agradeceríamos que nos ayudaras a resolver esto. Me temo que es muy urgente. He escrito una lista de medicinas necesarias. Vale, o sea, quiere que traiga cosas. Kit de fontanería, kit de soldadura... Vale, aceptar. Vale. Vamos a pillar esto, ¿no? Voy a comprarle a este... Un bate o algo. Es igualito a Tarkov, tú. No creo que sea tan... Bueno, a ver. No venden armas a melee. No hay armas a melee. Vale. Bell 19. Poco daño, pero bueno. Estabilidad muy similar. Vamos a pillar esta. Vale. 9mm... Vende... ¿Cuántas puedo comprar? ¿Cuánto cuesta? 5 cada una. He comprado... 30, no sé, para empezar. 50 balas. Es que me fundo la pasta, ¿eh? ¡Ojo! ¿Ya puedo meter ahí cosas? New Fortune City. Vamos allá. ¡Uh! New Fortune City. Ahora puedes explorar New Fortune City y sus alrededores en busca de objetos valiosos para vender. Asegúrate de llevar suficientes suministros para evitar acabar en una situación desesperada. Ten cuidado con los infectados y los demás supervivientes que puedan suponerte una amenaza. Guarda los objetos más valiosos en el almacén o en tu maletín protector para evitar perderlos. ¿Ves? Cuando hayas encontrado suficientes objetos valiosos, dirígete a los puntos de evacuación para volver a Woodbury. Pero ten cuidado. Podría haber otros jugadores esperándote allí. ¡Ah! Que pueden... Vale. Vale. ... Hay como un poco de Stutter a veces pero, en normal, no lo veo mal, ¿eh? ¡Escúchame! ¡Eh! ¡Hostia! En teoría se puede entrar entre los edificios, ¿eh? ¿Qué puedo abrir y qué no puedo abrir? El tema va a ser cómo de looteable es el mundo ¿He oído algo? ¿Alguien correr? He tenido que encontrar Quintenina, soldadura y sellador No hay nada para lootear en ningún lado ¡Ojo! ¡Eh! Sí que había algo, mierda Tarda en aparecer Una fuente de alimentación Claro, puedo ponerla aquí ahora Claro, ¿veis? Ahí puedes ponerte todo ¡Uy! ¿Esto? ¡Ujo! ¡Tiditos! Tío, el mundo se ve muy bien En teoría dijeron que se podía entrar en edificios Y eso Yo de momento lo veo todo cerrado Lo que no lleva a que lo pienso son curas Tampoco ¡Hostia! ¿Eso son mis pasos? Quita esto, me parece que ha quitado una bomba o algo A ver, lo que es la base del juego tiene muy buena pinta Pero Si no puedo lootear Un zipo Tío, oigo pasos Pero creo que son los míos Como con tarde Ayuda un amigo o colega a conseguirme una cosita para el bar Que sea tercera persona se hace rarillo Para el tipo de juego Infectados no hay ni uno, ¿eh? De momento Tío, quiero meterme en un edificio Tiene que haber edificios que sean looteables Porque en el email los devs decían Te puedes meter en edificios Y digo, vale, pues ¿en cuál? Lo que no me gusta es que veo que es como muy abierto todo, ¿sabes? O sea Me siento poco seguro yendo por la calle Lo que aquí no se puede entrar en ningún lado, ¿eh? Baiteado totalmente 59 dólares Claro, esto lo podré vender por Woodcoins Un dólar Madre, increíble Si no se puede Si lo que llevas encima no lo pierdes Esto está rotísimo, en verdad Quiero ir a una zona medianamente Esto para mirar un segundo el mapa Porque quiero ver Un infectado con mochila No, sin mochila Uy Uy Uf Vale, recarga Muy diferente a Darkoff, ¿eh? O sea, no es una No es real El recargar Hostia, mira la cabeza Ojo, chaqueta Esto cuánto debe valer 25 W 50 Cambiamos, ¿no? 50 5 Ah, no, es mejor la mía Estas alarmas, ¿por qué? Te puedes estirar o algo Con la X guardas el arma Banco celestial Eh, ahí hay como unas cajas de herramientas Que claro, tengo que ir a puntos donde haya Ah, es mesa de trabajo Evacuación Tarea Ah La tarea me sale en plan marcada Donde está Ah, coño Vale Al lado de una extracción No está mal Vamos a ir por el medio de la ciudad Cruzaremos Tengo brújula en el mapa como tal, ¿no? ¿Verdad? Porque esto tiene pinta de ser, ¿qué? Noreste Tarea Claro, pero donde pone hotel Ahí entiendo que ahí sí que puedo entrar Tengo un edificio Cerca Banco celestial O sea, me pega Caídas Dolorosas, ¿eh? Oigo infectados Tremendo cable Igual no puedes Ojo, mira Ah, mierda Pensaba que podía pillar la mochila No puedo pillar la mochila Hostia, esto es enorme Vale Los edificios donde puedes entrar Son aquellos que tienen Icono ¿Qué es esto? ¿Es algo? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eh, ¿no puedo entrar aquí? Ah, vale Agachado no entras El tema mundo está un poco raro, ¿eh? No tiene que estar fuera, ¿eh? Loco, ¿no puedo pasar agachado por las puertas? ¿En serio? Le pesan las rodillas a este No se puede subir arriba Debería de poder subir arriba Spark Swift Hostia, aquí tiene pinta de ser Zona con loot bueno, ¿eh? Aunque en verdad no hay una mierda Lo que estoy viendo Es que Hay como poco Mundo interactuable ¿Sabes? No lo puedo beber Desde el contenedor Ahí, ahí Si lo llevo dentro No me lo pueden robar Ah Cinco heads Mataron notas Igual es un poco demasiado, ¿no? No Vale, yo tengo que ir Voy a intentar hacer la misión A acercarme a los tiros A ver, hablamos un segundo del mapa Hay que ir para allí Que es donde están los tiros igualmente Vale Claro, también es verdad Que ahora mismo estará casi todo el mundo Haciendo las mismas misiones En principio Uh, esta caja ha parecido importante Amigos Vale Vamos a subir aquí Esa caja parecía importante Talenol No sé qué es Pero suena Importante Suena a droga Eso siempre es importante Sí, sí, sí Aquí han looteado Vale Se queda abierto Lo que lootean Las alarmas No sé si deben ser algo A ver También es cierto Que no sé Los tiros Como de Sonoros son Digamos Lo que estoy pensando Es que Llevo pocas balas Para la cantidad de bichos Que veo que hay de zombies Aunque me esperaba más También os digo Por lo que igual Mejor voy tirando Hacia la misión Al menos pillarlo Para ganar dineritos No Y ya si eso Por ahí nos pegamos Con alguien Los putos cables Esto Si de momento Hemos visto Looteables ¿Qué? Puertas de coches Un par de cajas ¡Eh! Un cubo de ruby ¡Qué guapo! 25 W Ojalá poder Pillar la bici Pero por ejemplo El coche de poli Debería tener armas O munición O algo ¿Creéis? ¿Qué puede ser Que los tiros Sean en plan Sonido ambiental? No creo Este no se puede Lotear Hostia Según me meto más dentro Va peor O sea No es que bajé Muchos frames Pero va peor En el sentido De que De que se O sea Tienes stutters raros Acá el edificio Lo veo Muy potente Lo cruzamos Y no sé si es por la Coca-Cola Pero las también Me dura un montón Ahora ¿Debe haber ciclo Día-noche? Me pregunto Una de las taquillas Es luteable Solo una 50 Todos los cajones A la vez O sea Vale Estoy rotando Toda la mesa Realmente Ah Mira Esto sí que nos interesa ¿Esto cuánto vale? Esto para curarnos Bien Primeras impresiones Está mejor De lo que pensaba Vale De lo que nos podíamos esperar Pero No puedo guardar ahí El reloj Ah vale Si no puedo cambiarlo Simplemente Pero El mundo Está como O sea La idea es muy La idea me gusta La idea es buena Y el mundo O sea Tiene potencial El nivel De la zona segura ¿Cuál es? ¿Dónde está? Odio no poder comer Desde aquí ¿Dónde está la zona segura? Lo que tienes allí Para reponer salud Para hacer las diferentes cosas Tu parcela Con tu casa Cometela Pero Lo que es el mundo Luteable y tal Lo veo A ver no sé Igual todavía no he descubierto Que hay que lutear Y como lutearlo Pero como que no parece Que sea muy completo ¿Sabes? Es que eso ¿No creéis que debería ser luteable? Eso suena muy cerca Pero lo que sí puedo decir Es que el mundo Luce muy bien O sea Lo que es La ciudad Hay un tío allí Muerto Con la última bala A ver A ver que le puedo lutear Le puedo lutear el arma Sí que le puedo lutear el arma Vale Mochila Le puedo lutear la mochila también Se puede lutear todo realmente Interesante Estas cosas tienen que ser algo Esto no Esto no era una alarma Que podía sonar O algo así Voy a comer esto supongo Dejar arma en el suelo Vale ¿Qué más? Deberíamos curarnos también Usar 30 PV Y 5 cargas Tiene 5 cargas Tiene las 5 Debería quedarme 94 de vida Y aquí debería pasar A poner un 4 Sí 94 de vida Pero este tiene solo una carga 100 la pila ¿Qué más? ¿Qué más? Espera Mis pantalones No Un momento A la que me lo pongo Baja el precio Hola Ah perfecto La mochila es gigante Evacuación sin mochila Hostia Fíjate Claro Evacuación Sin mochila De nuevo Evacuación como tal Yo creo Si estoy por extraer Y volver a entrar De chill Hombre Hostia Están todas lejísimos No hay ninguna Aquí al sur De la ciudad Con mochila Hostia Que más suerte Tenía una vez Para un lado En la otra puta punta Tenemos que avanzar Para allí O sea que al lío A ver Igual morimos Esto al final Puede pasar Pues entonces Que puedas perder La mochila En las armas Claro Solo Ah Una alarma sonando Aquí Tiene sentido Solo puedes realmente Guardar algo En la zona segura En el contenedor seguro Pesados escribiéndome Todos tú Lo que veo tío Es que hay tantas Zonas oscuras Y como que cuesta mirar Porque es un mundo Muy rico En detalles De cosas que hay ¿Sabes? Se te ponen a campear En una esquina Y a la que cruzas La calle Te cosen a tiros Me han visto No sé si puedo correr Más que los zombies Y que me pierdan Vamos a probarlo Lo que he hecho en falta Es poder Mirar para los lados Al correr No parece que haya un botón ¿Eh? Hostia Es verdad Con un clic Apuntas en primera Pero Sinceramente Los que jugamos En su día He hecho en Z1 El apuntado así Siempre es mejor Es grande ¿Eh? El puto mapa Es que esa extracción De ahí va a estar Hay otra a la izquierda Igual voy a la de la izquierda Ir un poco para la izquierda Me pregunto Si las extracciones Serán random Rollo Pueden salir Diferentes zonas Del mapa Una extracción ¿Sabes? Igual he tenido mala suerte Y en verdad Que puede haber al sur Quizás Pueden tocar Todas al sur Lo peor Lo peor Lo que llevo Pero ahora Son los tirones Estos Porque aunque sea Bajar de ciento y pico A sesenta Es un tirón Que te No es fluido ¿Sabes? Fantastic coffee A ver si debería Lootear más cosas Que alarma Por cierto Es raro Porque yo entro En varios sitios Que parecía Que tenía alarma Y no ha sonado nada O sea que igual Si robas algo concreto La alarma O si le das a algo ¡Uf! Loco Es que mis propios Hay un tío ahí Sí Uy Esta zona ¿Son mis pasos? Mis pasos me confunden Un montón Está a tope ya No podía avanzar Tío Tiene pinta de no haber Sangrado Es el típico Que no te dispara Y tal Y luego es un pro Y te revienta ¡Wow! No tiene nada De precisión esto Hola ¡Dios! Tiene pinta de ir sin arma Este Pum Me mete un headshot Voy a dejarle ¿Vale? Porque me estoy Fendo las balas Por un tío Que tiene pinta De ir Toyolo Igual tiene 28 Lingotes de oro Encima No sé Pero Igual por eso El otro lo ha matado Por una precisión De mierda Y la pistola En verdad Es lo top Vamos a verlo Top Ya me entendéis Lo que también noto Que falta un montón Son zombies Y eso Que es verdad Que sería tremenda Mierda Que hubiese aquí 100 zombies En la calle Porque estarías Todo el rato Pegándote con ellos Pero Se ve el mundo Bastante vacío Eso sería fatal De rendimiento Supongo Simulador de paseos Posos apocalípticos Pero a ver Es que este El tipo de juego Que quieres ser Ya viene a ser Un poco esto No te creas tú Que no ¿Ves? Esto igual Es una extracción Quizá Vale Es para allí Para adelante A la derecha Es que ahora Ahora mismo El dinero ¿Para qué lo quieres? Ahora mismo Para mejorar Tus muebles De casa Para un coche Que también lo debes Poder perder Por cierto Y para armas No mucho más ¿No? Para reparar Reparar armas Y tal No se pueden lootear Casas Sí, sí En principio Debería de poderse Entrar en edificios Y tal Pero Se puede entrar En algunos Los que tienen iconos Se puede entrar Mira aquí Hay mesa de trabajo En los que tienen edificios Y tal Se puede entrar El problema es que Solo está disponible El piso de abajo ¿Sabes? Ya, yo pensaba Que sería mucho peor Totalmente Ha huido Ha huido Y bien lejos Debe ir cargadete Te lo juro Tío Los pasos Creo que el tío Se ha metido aquí Se ha pirado No veo Mierda Estaban campeando Estaban campeando La salida Campeando La salida Muerte Y hasta aquí Gente A ver El juego No os lo recomendaría Ahora mismo Porque Se lo ve verde Es como una cáscara A la cual le falta Todo el interior ¿Vale? No tiene esencia No tiene alma Pero es mejor De lo que me esperaba Sinceramente A 40 euros sobre todo Ni de coña ¿Vale? O sea No lo compréis ahora mismo Porque no No los vale Habrá que ir viendo Recuerdo Tenéis ya en el canal secundario Un segundo vídeo subido Tenéis en la descripción Por si queréis ver más Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Fla amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!